Bueno, estamos aquí, aparte de todo, porque sabemos que no tenemos nada más que hacer. Siento que vuelvo a brillar en esta oscuridad, siento que vuelvo a nacer sabiendo lo que hay que hacer. Siento que vuelvo a sentir las ganas de vivir, hay algo dentro de mí que me ayuda a seguir aquí, que me ayuda a seguir aquí. No serás en quien confía, ni verás mi vida pasar, no tendrás ni razón ni fe. Así ya ves, piérdete. Lucharé por salir de ti, cortaré lo que me pueda dar a ti. No lucharé por ti, no lucharé por ti. Siento que vuelvo a brillar en esta oscuridad, siento que vuelvo a nacer sabiendo lo que hay que hacer. Noto que vuelvo a sentir las ganas de vivir, hay algo dentro de mí que me ayuda a seguir. Siento que vuelvo a brillar en esta oscuridad, siento que vuelvo a nacer sabiendo lo que hay que hacer. Noto que vuelvo a sentir las ganas de vivir, hay algo dentro de mí que me ayuda a seguir, que me ayuda a seguir. ¡Adiós!